¿Cómo están? Comprometidos deuda, así que tenemos un regalito. Entre todas las casas acá, tenemos muchas casitas. Escogimos una y vamos a ver si se merece nuestro gran premio del concurso que nadie más ganó. Vamos a ver, voy a poner esta cámara por acá escondida. Para que no sepa que está en un video ya. Vamos a dejarla un poquito escondida, si está chueca que está escondida, ok? No se lo va a esperar viejo. Vamos a ver si te dije que no tengo plata. Hola. Hola. ¿Sigues a Young Satan en TikTok? Eso es bueno. Sí. ¿Ven a jugar Roblox? Ya, ¿cómo? Ya, acompáñenos. Vamos al estudio porno listo. Es mi primera vez aquí, soy Matías, tengo 18 años. Y cuéntanos Matías, ¿qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Ponerla. Con razón, nunca tienes tiempo libre, amigo. Acá está la guagua. La guagua, la chihuahua. La chihuahua. Ay, esta guagua no viene con un USB. Es bonita la guagua. No hay nada más. Hay manuales de esa guagua que no leen. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Sí, guagua. ¡Ahhh! 100 pesos de la guagua. Ay, qué bonito, guagua. Hátel un club. Por atrás, para que veáis como se vea. Mira. Mira esta guagua. Perdón, los callos. No. Es muy fácil. Sí, guagua. Toma. Está el pato monstruoso. Oh, te rajeé la caja, guagua. Te rajeé la caja, guagua. Te rajeé la caja. Me puedo meterlo dentro. Ya. Toma. Tú andas agregando las cosas. Ya. El cablecito. Cablecito típico. De fuente de poder. De fuente de poder. Aquí tenemos otro mando DualSense PS5. Aquí tenemos otro mando DualSense PS5. este bueno nunca se hace el cruzado así que yo se lo voy a hacer al final del video de todo lo bonito tenemos manuales, vamos a abrirlo tenemos la base HDMI y acá tenemos un USB USB-C para el control acá tenemos el HMMI HMMA una buca así dentro cuidado, esta es la mamalona no sé nada, yo sé si te caigo aquí la mamalona mira, tiene el código de FIFA ¿quién tiene el código de FIFA? no, sale muerando aquí tenemos la mamalona la de Real Mamalones ¿quién quiere un código de FIFA? eso ya va a estar congelado así que aquí tenemos la... si no vale la más grande amigo, está ahí como el pico ahí ahí le hago el lector de disco ahí está el lector de disco por ahí ahí estáis bien ahí estáis bien tiene los puertos ¿qué puerto se hace? tiene USB 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 más grande USB grande USB que muestra el video y el USB que le da la corriente oye, no, no pusiste esta cuadreta pero si tú la pusiste no, si yo no la pongo hace mil años mucho que madre ¿y eso era unboxing? sí ¿correrá el FIFA? ¿correrá el Stumblewiss? pruémosla ya ya corte hasta que la tenga ventana así, mira así así más ya han pasado como dos horas y aún no me deja jugar Roblox el Spiderman, el Spiderman ¿te voy a comprar el Spiderman? ay 69 ay 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 papi oye 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 ¿quieres jugar Spiderman en mi canal de YouTube? ya ya y me mandé los videos si ya vamos a traer el nuevo Spiderman entonces por el Matias en YouTube